Junk Box Año 2058 La humanidad envía un escuadrón de exploradores para rastrear el universo Objetivo, contactar con nuevas civilizaciones Tripulación, los tres seres humanos más preparados de la Tierra Un futbolista de Arkansas Una modelo rumana Y un becario de la NASA mitad coreano, mitad robot No se pierdan un nuevo capítulo de El día en que los humanos llegaron al planeta de los dictadores ¿Se puede saber qué coño hacéis? Oh, vaya, creo que tenemos problemas Lo siento, señor con bigote parecido al difunto Saddam Hussein Nosotros no entender su lengua Imbéciles, leedme los labios Os vamos a coser a tieros Vamos a vaciar vuestros cuerpos Los rellenaremos con algodón Los ataremos al parachoques de un camión Les prendiremos fuego y los arrastraremos un día entero Oh, Dios mío, creo que nos quiere matar Nein, basta ya, ¿quién sois? Nosotros ser terrícolas, no querer hacer daño, amigos Os haré una pregunta, ¿conocéis al tipo de la fotografía? No, ni idea, ¿es primo suyo? No, yo sí le conozco, es Woody Allen Eh, qué amables, ahora nos están pintando la nave ¡Alto! Mira que sois burros Está bien, estamos aquí reunidos porque creemos que os merecéis escoger Podéis escoger la manera de morir Yo os propongo la lapidación Al principio duele un poco, pero después... Después también Yo propongo que paséis el resto de vuestras vidas en un campo de trabajo En condiciones infrahumanas a 45 grados bajo cero en verano ¡Anda ya! ¡Eso es de marrejita! Vaya, lo dice alguien que lleva ropa interior femenina de color rosa ¿Por qué es cómoda? ¿Algún problema? ¿Lleva ropa allí, mujer? ¡Eres un pervertido! ¡No toleraré ese comentario! ¡Lapidación! ¡Aporritos, camaradas! ¡Alto el fuego! ¡Y las terrícolas! ¿Dónde se han metido? Habéis tenido suerte, chicos Soy consciente de que quien salva una vida, salva el mundo Os he hecho tres pasaportes para que podáis llegar sin problemas a la nave y salir de aquí Ya lo veis, amigos Cuando no hay nada en lo que creer, debemos creer en... ¡Eh! ¡Perdón! ¡Esto... ¿Qué tenéis de postre? Queridos amigos, no importa, quedan muchos planetas por descubrir Pero eso será en un nuevo episodio Hasta entonces, que os den ¡Sfenble! 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 ¡Suscríbete al canal!